Hola que tal, muy buenas, bienvenidos al primer video, estamos grabando por acá de manera oficial ya tenemos este genial torneo de StarCraft que llega gracias a Cruiser de StarCast TV les damos por aquí la presentación oficial y el estreno de este genial torneo de Stand Up League es una liga coreana, es un torneo coreano que Cruiser ha organizado por su cuenta propia y bueno, ha invitado a 15 players coreanos y a un player no coreano que en este caso es Dewalt así que rápidamente por aquí, ya estamos ansiosos por la primera partida les vamos a presentar el formato, es un formato con playoffs de manera en eliminación directa es decir, el player que pierde en este caso el primer enfrentamiento al mejor de 3 el que pierde 2 a 1 o 2 a 0, como sea, caerá y simplemente quedará fuera del torneo esto significa eliminación directa aquí están todos estos geniales enfrentamientos que vamos a estar grabando y además vamos a estar por ahí estrenando por individual cada partida así que nada, por aquí ya les presentamos así de rápido por aquí le pueden tomar una fotita acerca de cómo van las llaves y quiénes son los versus por ahí también está Dewalt así que ahí atentos porque ya tenemos el primer versus cargado aquí para ustedes jugarán al mejor de 3 primero enfrentamiento tendremos Terran contra Protoss arrancamos con Fleta contra Tank un enfrentamiento bastante divertido porque a Tank ya lo hemos visto me parece que en la KCM a Fleta no tanto de hecho solo lo vimos en una partida si no mal recuerdo y bueno, este versus va a estar bastante interesante así que como siempre, mientras ya estamos arrancando por acá la partida no olvides dejar ese like, suscríbete y apóyame por favor compartiendo por aquí este genial contenido de StarCraft que estamos trayendo para ustedes en el canal de YouTube así que nada, vamos inmediatamente ya por el primer enfrentamiento si les parece, estamos en este primer mapa de Vermeer jugamos al loser match, al loser pick, perdón lo tenemos en la parte superior izquierda cerca a las 11 lo tenemos al jugador Terran Fleta versus arriba a la derecha lo tenemos al jugador Protoss Tank por acá, como siempre agradecer a Crusher que nos permite y nos ha dado por acá los permisos y la autorización para poder grabar este contenido y luego subirlo al proyecto que tenemos por aquí en YouTube al canal así que muchas gracias a todos los que han estado apoyando constantemente este proyecto que ya llevamos bastantes meses subiendo contenido todos los días de puro StarCraft KCM ahora se viene la Stand Up League luego tenemos también por ahí contenido extra de Super Fight partidas secretas, mucho pero mucho contenido y lo único que les pido es que pues me apoyen con ese like y se pueden compartir pues los videos también recuerden que también por ahí adicional ya está el botón de unirse que es una membresía que se paga y tienen acceso a todas las transmisiones si no quieres esperar a que el video se estrene pues muy que seguramente si pagas la membresía vas a tener acceso a todos los streams y vas a encontrar las transmisiones donde se graba todo esto en un solo video en una sola transmisión así que bueno por ahí también estás ayudando mucho al canal si lo puedes hacer desde ya muchas gracias por ese apoyo chicos porque esto no sería posible sin ustedes gracias a toda la comunidad vamos con este primer enfrentamiento porque más adelante vamos a tener también las partidas de The Wall muchos me estaban preguntando como así igual ha llegado a este torneo y que de hecho en su momento ya lo tuvimos en la KCM y ahora verlo en un torneo coreano esto va a cambiar mucho ya la situación es un protos que está escalando mucho no por nada yo creo que ya el día de hoy es el top 1 fuera de Corea gana pues con facilidad a players no coreanos y bueno la verdad es un protos que bueno Cruiser ha considerado para este torneo se queda vamos a ver como va este primer enfrentamiento ya lo tenemos por aquí a Tank nombre yo me esperaba que Tank fuera a Terran cuando lo leí pero no es protos versus Fleta que es 100% Terran a él sí que lo pueden a él sí creo que la mayoría lo conocen en su momento estuvo participando para la IS pero me parece que no alcanzó a más no llegó a escalar lo suficiente así que bueno de todas formas es un player que Cruiser ha considerado para este torneo tenemos ya las aperturas y en el caso de Tank ha salido con un Nexus bastante rápido inmediatamente con doble gateway para una respectiva defensa y por parte de Fleta pues bueno lo encontró de primera ubicación y quiere proponer este estilo de juego agresivo con un Bunker Rush y bueno para ello se tienen que sumar Marines y también SCBs para el ataque por ahora parece que no lo quiere hacer de manera tan forzada porque recuerden en el caso de Fleta ha aperturado con Barraca Command Center el gas ha llegado sumamente tarde y que de hecho ni siquiera tiene construcción de Factory esto a nivel económico es muy bueno para el Terna pero también tiene que ver la forma como castigar al Protoss porque bueno es un Protoss que ojito acaba de once a round contra el ACV es un Protoss que con un 2 en Nexus la verdad que te puede sacar bastante ventaja contra el Terna cuidado por ahí al Marine casi que se lo deja Fleta lo termina por matar con la Sonda Killer bien arrancamos bastante interesante el primero enfrentamiento ya tenemos Sonda Killer bueno el Marine lo mandaron ahí entre los minerales intentando quizás aguantar un poco más pero al fin y al cabo la Sonda lo terminó por fulminar rápidamente Tank tiene que por ahí ponerse las manos a la obra porque tiene que ya ir con unidades de dragones y luego el Dragon Range respectivamente veremos cuánto se tarda o no ya se aproximan las unidades de Celots hacia el dominio de Fleta tiene dos Marines dentro del Bunker cuidado porque a los Celots casi que les da igual intenta tapar por aquí con la SSB buen Body Block por parte del Podor Terran primer CB a la baja el Bunker le da ese rango extra que necesitan los Marines pero no lo suficiente como para poder alcanzar disparar hasta este lugar es muy lejos por cierto se aproxima ya en la primera unidad de dragón el Focus a los CSV por la izquierda es incesante por acá cuidado porque han salido los Marines del Bunker esto significa que el dragón podría haber estado presionando por aquí pero bueno Tank decide retroceder ya 5 kills en ese celo de amigos 5 kills menos mal que Fleta tiene el Command Center antes y puede estar trabajando de dos en dos los obreros porque 5 kills en ese celo nada más atento a la agresión del Protoss lo tenemos con Robotics Facility cuidado porque el Dragon Range ha demorado la mejora del rango para los dragones y de esta manera pues apresuras la tecnología en el caso del arrobo para el Protoss y por el lado del Terran lo tenemos ya con Primer Factory Vulture Speed y Vulturs para comenzar las agresiones y que de esta manera el Protoss pues no lo llegue a encerrar ni mucho menos cómodo es decir el Protoss va a tener que forzarse un poco más en poder defender las bases porque en la mínima que se descuiden le van a llegar Vulturs y bueno le pueden hacer un reventón a la línea de minerales atentos a ello tenemos el Shuttle ya para ir a dropear estimo que River si no es que soy un Dragon con Elevator no vamos a tener Super Ray con Shuttle más River y esto pues cuidado porque es un Terran con Command Center de cierta manera también rápido es Barraca Command Center vale y aquí me hubiera esperado que Tank responda con un tercer Nexus super rápido pero bueno es un Protoss que nos quiere demostrar que en la primera partida puede ir super agresivo y va a jugar con ese Shuttle ya había embarcada la zona no sé si tienen planes de desembarcarla por aquí de fuera por si es que el Terran está por ahí quizás no ver la salida de Sobrero pero bueno más que nada está esperando por aquí la llegada de la River y pues ahora sumar Celots eso es lo más normal es River más dos Celots y bueno ir a la carga contra la base del Terran por el lado de Fleta lo tenemos con Supply Depot ya la Academia también ahí terminándose para el respectivo Scan y Armory para el daño al más uno para las unidades mecánicas al momento de ver Shuttle pues quizás que se vaya a tener que forzar un par de goliaths porque esas unidades aéreas la verdad que son un dolor de cabeza al momento de ejecutar las estrategias como el Celot Bombing y pues es algo que Fleta va a tener que evitar de cualquier forma bien buen focus ahí a Sobrero está retrasando de esta manera la tercera del jugador Protoss y bueno a ver si oculta de cierta forma el Shuttle el Terran empieza a colocar minas de manera estratégica por aquí bloqueando un futuro Nexus veremos si luego coloca minas aquí a las 12 que podría haber alcanzado a ver esto o no si o no no lo va a ver cuidado porque no lo está viendo el Terran no tiene ni mucho menos torretas y por aquí incluso ya tiene el Scan pero no lo ha lanzado cuidado porque el Terran no ha lanzado Scan lo acaba de lanzar recién ya sabe que le van a llegar unidades aéreo porque vio la Robotics Facility en la base principal por aquí desembarca el primer segundo celo para atanquear un poquito de daño se embarca la River a ver el Focus ahí en el medio le pega el primer tanque muy mal herido viene la refuerza de Marines ahí en el medio pega pero no se llevan los otros dos los Marines es la única medida antiaérea que tiene por ahora Fleta y tiene que buscar eliminarlo se lleva el primer tanque de Fleta el jugador Protoss con acciones súper agresivas justo que sale por ahí el goleado le puede hacer Focus al Shuttle a ver si el transporte cuidado porque la River también apoya al transporte aéreo se lleva la unidad antiaérea de Goliat sigue bailando que bonito baile de parte de tanque bonito 39 obreros no los juntes peligroso acaba de dropear cerca al Shirstan para que el modo asedio no le dispare ya recuerden que las unidades a milí cuerpo a cuerpo no pueden no puede disparar el tanque tenemos un goleado de refuerzo desembarca otra vez a la cara dispare evidentemente adiós al goleado subo punto el arriba está rojísimo 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 mientras que esté dentro de la Shuttle puede recuperar un poco de escudos de plasma pero en puntos de vida está muy mal tenemos la salida de una sonda al parecer quiere sí o sí colocar esa tercera es que yo me lo hubiera esperado hace rato pero es un Protoss que le gusta jugar agresivo que no le ha ido mal pero seamos sinceros creo que pudo haber reventado más obreros en este caso haber eliminado los tanques le favorece bastante al Protoss con ello retrasas cualquier timing push que hubiera ejecutado alternan con 7-8 tanques y con daño más uno que era lo que se estaba haciendo aquí y yo estimo que Fleta vaya a salir a tomar tercera sinceramente porque con esa poca cantidad de tanques defender va a estar a las justas pero atacar no lo sé tenemos una River haciendo muy buen bloqueo ahí en la parte superior evitando que pasen así los Vulture hacia su base tercer Nexus al fin y al cabo se está saliendo con la suya interesante va a sumar cuarto Nexus así de rápido esta bueno compensa de cierta forma que no haya tenido ese tercer Nexus cuidado porque está comiendo el daño de las minas por ahí arriba menos mal llega el Observer tiene Shadow con doble River y Shadow Spin interesante porque esa mejora algunos Protoss la suelen demorar pero Fleta se tiene que enfrentar a un Protoss super agresivo con transporte más mejora de velocidad y bueno el Terran que lo dicho va a tener que jugar defensivo no me espero que vaya agresivo porque sinceramente casi que sería un suicidio tenemos una llegada al Shadow por la parte superior doble Goliat para la defensa me parece que ya se terminó la mejora del Shadow Buster el upgrade para el rango de los Goliat y bueno con ello pues defender defender este tipo de estrategia aérea de parte del Protoss tenemos un Shield Battery que se está haciendo por ahí no sé si lo estoy viendo bien pero hay un Shield Battery que se está haciendo bueno luego lo vemos porque va a empezar a transportar por la parte superior a las 12 se lleva también la estructura me parece que no ha cancelado ni mucho menos SIRSMO por la parte inferior afecta a uno de las River cuidado porque una de esas dos está muy mal herida focus directamente a la Shadow afuera abajo el transporte las River están solitarias están sumamente vulnerables contra los tanques SIRSMO baja la primera se lanza Skam por si acaso y abajo la segunda tercera base para el Terran tienen que apresurar la economía y bueno una Shield Battery que me sigo preguntando quizás para retornar o bueno para recuperar el escudo de plasma en el Shadow tal vez porque si sobrevivía ese transporte regresaba y claro había que recuperar al instante los escudos de plasma yo me lo supongo porque bueno de más no te sirve por ahí arriba tenemos al Terran saliendo de poquito a poquito paso a pasito para tomar la tercera por la parte superior una tercera muy buena para el Terran porque tiene prestaciones de gas y además apunta directamente en dirección hacia la base del Protoss tenemos salida de SVs por ahí cuidado porque fleta están mandando dos o tres trabajadores prácticamente de reconocimiento tenemos el juego con la Shad con Celot Bombing ejecuta el primero el segundo el tercero cuidado porque fleta tiene que redirigir directamente el ataque de los tanques solo a los dragones y no contra los Celots aunque buenamente parece que los desaparece lo más rápido posible que bonito ese tanque tanque se lo acaba de almorzar tan eliminando tanques nunca antes mejor dicho minuto 11 y 20 ya la partida que con un Terran yendo a tercera con 2-1 de mejoras esto desde mi perspectiva Terran esto asumo que se va a partir a late porque normalmente cuando el Terran juega así en defensivo y más cuando el Protoss está presionando lo suficiente el Terran no va a querer salir mucho menos de forma arriesgada y bueno la partida en este sentido pues se extiende yo creo que arriba de minuto minuto 20 puede ser a ver hasta que momento fleta pues bueno mantiene la situación porque de todas formas el Protoss no se está quedando con los brazos cruzados está saliendo a tomar bases y de hecho acaba de mandar este scan a la base natural de la 5 y con ello pues a ver que es un Protoss que no se está dejando de expandir y bueno la economía para Tank va a estar pero por las nubes para el Terran no es que esté mal pero sinceramente Terran a 3 bases cuando el Protoss ya tiene 5 incluso puede tomar una base más por aquí abajo se va a hacer multivillonario Tank tiene toda la economía prácticamente del mapa se están dejando estos cañones de fotones uno porque tiene mineral de sobra tiene más de 1000 de hecho y otra porque pues aquí no quita que el Terran también empiece a ejecutar este tipo de estrategias con Drop Shift Vulture Drop o incluso hasta podríamos ver quién sabe tan qué es tenemos a Laibay que acaba de tomar reconocimiento tiene campo de visión sobre este transporte del jugador Protoss pero bueno menos mal que ahora sí que tenemos construcción de torretas tenemos lo mínimo creo yo igual si el si el Protoss con Shaddle Speed suma 2 o 3 Shaddles pues con una torretita no basta mucho que digamos cuidado porque teníamos una unidad por la izquierda ejecutando un Drop de distracción mientras que este es el principal porque tiene High Templars viene, 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 viene viene, viene, viene viene a ver Fleta 69 trabajadores para el jugador Terran hace primera tormentación y cae escapa directamente por ahí el gas tiene otro Storm tiene otro Storm bueno de 69 tenemos 6 bajas confirmadas no es mucho y la verdad es muy poco creo yo cuidado esos Goliath se han mandado directamente ahí a la nada y esto no me gusta porque el Goliath pues es lo que necesita para el tema antiaéreo por parte del Protoss ya tiene listo este Nexus está mandando unidades de reconocimiento esperemos que un transfer más completo y bueno se está haciendo con mucha economía el Protoss el Terran no es que esté mal pero vemos que no está saliendo no está consiguiendo salir de la base más que con esos Bulturs a ver si toma si empieza a plantar más minas creo yo porque bueno es la manera en la que el Terran gana un poco de mail control y además fuerza a que el Protoss luego tenga que estarse deteniendo en estas zonas para desactivar las minas respectivamente Tang está haciendo una brutalidad de Zelot tiene 10 Zelots en transposición ahí en las Getways cuidado porque este Rumble por la parte inferior fue un pequeño descuido del jugador Protoss se le acaban de infiltrar un par nada más tenemos a Scan por la parte frontal de la base del Terran sabe que el Protoss se está aproximando y bueno ya Flet en este caso tienen que empezar a plantar unidades y estar jugando de manera precavida porque pues el Protoss está por ahí de cerca mira que los Vultors querían adelantarse a manera de colocar minas detrás de los dragones y que de esta forma cuando el Protoss retroceda pues se coma el daño de la mina pero Tang ahí está utilizando los dragones con Observer así que en principio no debería funcionar esta estrategia así que hay transfer regaladísimo regaladísimo puente en una dos tres se va por la cuatro 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 tres obreros por un par de Vultors pudo haber hecho más daño pero bueno los obreros ahí estaban ya en dirección inmediata con la base abajo a la derecha y bueno así el Protoss se ha hecho con tantísima eco tiene trabajando a full last gateway y me agrada que no tenga una combinación solo de celo dragón sino que está agregando shuttle con celo bombing storm bros también porque no y esto es una maravilla para el Protoss porque estas áreas con dos tres tanques juntos pues es una delicia para la tormenta ciónica haces muchísimo daño y bueno luego cuando viene el celo se revientan los tanques unos a otros o simplemente con que vengan unos cuantos dragones se echan unos disparos pues el tanque desaparece facilito esto de todas maneras lo tienen que saber controlar muy bien tank porque no es cosa de enviar la shuttle y ya está tiene que dropear seleccionar high templar y luego pues mandar la tormenta ciónica como tal tenemos detección ahí con tres obturber abajo ese detector los celos que se mandan por la parte frontal que bonita que bonita escena casi que de peligro se lanzan por ahí los celos high templar drop muy buen foco por parte de fleta ahí eliminando los templar rapidísimo como nada están que están sumamente intactos el problema para fleta es que no tiene tantos wultures que no tiene wultures directamente para poder hacer el aguante contra esos celos que se lo acaba de almorzar tank se lo está llevando a fleta contra el muro la diferencia poblacional es tremenda arriba de 30 casi que 40 el terran tiene preparado un command center para las 9 en punto pero no va a llegar ni por asomo el protos se lo acaba de almorzar muy pero muy bien siendo que fleta pues solo se ha quedado con 5 tanques unos 4 3-4 por ahí pero convengamos que si quiere tomar cuarta base va a necesitar mucho más de esos tanques minuto 16 y 20 el jugador protos ejecutando un ataque que esto para el protos casi que le sale gratis porque la economía la tiene por las nubes es más ahora puede hacer tantísimo celot como quien no quiere y va a seguir en este plan no sé si planifique ya una estrategia late con con árbitros que sería lo propio porque es la tecnología más cerca que tiene ahí a la mano y que la verdad le daría solo que bueno quizás apuntando con un poco más de gas Dios mío la cantidad de getways vamos a contar así de rápido 3-6 getways por aquí por acá 3-6 más 6-12 esta 13 14-15 6-7 18-19 getways a dos bases principales en Vermeer tiene mucha cantidad de transposición mucha cantidad disponible de transposición y de hecho aquí puede plantar más getways claro es que por qué no tiene toda la economía disponible para fleta esto está siendo una odisea el hecho del terran es que hasta ahora si no me equivoco recuperando nada más los primeros minutos recapitulando si no hemos tenido al terran más que con un tipo de run by devultures pero no ha salido al ataque ni mucho menos la estrategia de fleta es una estrategia lenta salir tomar posicionamiento de mapa ganar bases y bueno esperar a que el protos pues haga esto que cada que tenga el 200-200 se lance al ataque y bueno en principio pues si el terran defiende mucho mejor es malo para el protos pero como hemos visto hace rato pues fleta no está jugando más que en modo defensivo y se presta para cualquier estrategia que haga tank y bueno de esta forma jugar con una oleada tremenda de celos cuidado porque aquí no tenemos detección se va a mandar con ataque por este otro lado y desde aquí intentando hacer el juego con el shuttle cae la primera cae la segunda cuidado porque tiene high template pero no consigue dropear no si que consigue dropear 2, 3, 4 bajas confirmadas y eso que tiene la cantidad de tortes que tiene por aquí fleta y aún así el drop funcionó tenemos un celos que viene a manera de reconocimiento quería hacerse por ahí su carrerita de 500 metros quería llegar a la zona de tanques pero había un montón bueno hay 8 no es como que sea un montón pero contra el 200-200 del protos estos 8 tanques no debería bastar fleta de alcanzar 200-200 es algo que como terran me agrada solo que aquí no está el 200-200 muy buena tormenta sónica me parece que se ha lanzado el defensa y matrix y por la parte superior intenta aguantar un poco más este tanque cuidado porque ahí tanques se han lanzado muy de cara contra el terran y estas son las situaciones que pues el terran busca espera o más que nada a que el protos se lance de esta manera y pues revientan muchas unidades vamos al sector de las mejoras 3-2 para el terran 3-2 también para el protos y mira que tanque nos está quedando con los brazos cruzados y va a ser alucination ojo esta partida es para la posteridad menos mal que lo están viendo en directo los que están hoy día lunes 9 de octubre menos mal porque va a ser alucination bro va a ser alucination ya se terminó la mejora esta alucination presta para cualquier cosa como que puede ser alucination de shuttle y llegar a dropear al fin y al cabo puedes hacer alucination de celotes para pues mandarlos a la línea de terran cuidado porque ahí están gratis los bultures están muy cerca están tratando bastantes minas cuidado porque los celotes van a traer la mina no lo puedo creer se acaba de tomar muchísimo daño los celotes están intentando atraer la mina cerca al área de los bultures 4 bultures que caen por ahí fleta aprovecha o quiere aprovechar primera, segunda, tercera baja otra tormenta ciónica se ha quedado sin muchos temprar que digamos tenía bastantes de aquí ya ha perdido 3-4 nada más por ese avance alocado y bueno el terran aprovechando la situación con ese runback que fue muy fructífero para poder eliminar esos templar los vio y pues es lo primero no quieres eliminar celotes si le puedes bajar templar salprutos que mejor porque le cuesta muchísimo gas se demora mucho en hacerse y bueno a diferencia del celote pues eso que cuesta bastante gas aún así tan tiene muchísimo aquí ya me estoy esperando la estrategia con el alucination hay que estar atentos chicos hay que estar atentos cover ups que es esto que es esto men que es esto que es esto cover ups ghost ya se viene te doy lockdown dios mio ojito a esto primera partidaza cuidado los celos se lanzan con todo defensivo y matrix ahí por parte de fleta el juego del proto se lanza a ver me estoy esperando el alucination también hay un montón de tanques por aquí totalmente bien plantados otra vez de defensivo y matrix el jugador proto se aproxima vamos a tener lockdown algo que muchos estaban pidiendo siempre preguntan por qué en starcraft 1 por qué en broodware no se estila jugar con ghost más lockdown cosa que en starcraft 2 si se hace porque el ghost de hecho el ghost en starcraft 2 lanza el impi a diferencia de que en el broodware es el vessel el que lo lanza y bueno ahora pues bueno lo veremos lo veremos porque se ha hecho la mejora bueno se está terminando por el primer ghost y ya va por el segundo por acá cuidado porque no hemos visto todavía la estrategia para el protos con el alucination y a ver si ya la puede utilizar lanza la primera oh dios que durísimo oh que durísimo ese misil de un pi le ha quitado energía a 4 templars cuidado porque tan hizo la mejora pero no se si lo ha hecho nada más porque era la mejora que estaba ahí ya porque no lo hemos visto utilizar el alucination todavía se lanza con todo el jugador pero todos vamos a ampliar la cámara dios mío que bonitas tormentas únicas que se están mandando por aquí tan aunque los números no le están jugando haciendo mucho que digamos 160 de población 170 sube fleta y tanque cae y esta base muy que seguramente va a tener que ser una F porque hay muchos tanques hay bastidas la cantidad la sarta de tanques que tiene por ahí afuera y me sigo esperando al ghost me sigo esperando al ghost a que venga a poder lanzar un ICDMP perdón un lockdown ya me confunde ahí esto pero lo estamos esperando tanque tiene 3000 de minerales y gas ahí tendría que estar haciendo más unidades lo que creo que le falta más getaways porque ahí está la banca ahí está la banca la está utilizando dios mío va a ser el implante ocular para el ghost bro va a ser el implante ocular esto es más rango para el ghost es decir el ghost tiene un rango bestial con esa mejora el ghost tiene un rango bestial con esa mejora amigo tanto que el ghost tiene tanto rango que si es contra ser el ghost le dispara al lurker y el lurker no puede atacar al ghost así de bestias el rango que tiene el ghost con esa con esa mejora y bueno ya que tiene lockdown le van a lanzar ahí el candadito a la shuttle que seguramente no va a poder llegar ni mucho menos a tropear ahí está el ghost viene lockdown lockdown lo ha visto uy que bonito ese shuttle no puede marcar más nada primera tormenta se única la segunda amigo al terran le da igual revientan 2, 3, 4 tanques cuidado porque el terran también cae en poslación 150 170 que bonito lockdown se ha marcado ahí fleta al fin tuvimos esto lo voy a tomar foto que bonito lockdown compartan por la transmisión vaya partidón esto no me lo esperaba absolutamente y es la primera partida ven que nos deparará los versus que tenemos más allá tenemos una cantidad insana de celos 3, 3, 1 para el protos el terran que todavía le falta el blindaje más 3 mira como que bonito surround con esos celos que bonito surround quita el seersmo no le queda otra empiezan a reventar los tanques vaya masacre partida que estamos viendo aquí chicos el terran está empezando a caer un poco no parece que puede recuperarse ni mucho menos por asomo bonito lockdown pero el protos lo ha sabido esperar otra vez el defensa y matrix está aguantando con lo ultimo fleta aunque se queda con los ultimos tanques focus a eso high templar cuidado porque pasa por encima de la tormenta se ha quedado la mina por la parte superior afuera los celos missy dmpr comte inmediatamente buena reacción por parte de tank el terran que quiere tomar la base de las 2 en punto pero el protos bueno podría luego cancelárselo es que tiene 40 de población por encima diferencia de la del terran y yo creo que ir con un ataque o simplemente esperar a que la base se consolide para luego jugar con storm pues no tampoco sería mucha locura que digamos se movilizan los sb por la parte superior el observer del protos que lo ha visto y bueno alistando más bases por la parte inferior que locura de primera partida partidón y con lockdown incluido solo faltaba la alucination es lo que me falta es lo que quiero amigo quiero alucination que lo vimos ahora de último en un super no en super fight me parece mini le hizo alucination a royal que fue espectacular y bueno me estoy esperando algo así me estoy esperando así una locura con lockdown la cantidad de templars amigo de donde le sale el gas a tan más de dos esto es un abuso eso es un abuso pero se presta para mucho porque si el terran consigue lanzar un buen y en pie esos templars van a servir pero para arconte nada más entiendo yo y de hecho luego si le lanza misil en pie a arconte el arconte se queda desnudo incluso un sb lo puede matar no es locura no es locura el arconte solo tiene 10 puntos de vida y bueno oh dios esa mina esa mina porque tenemos movimiento de ayur por la izquierda a ver la tormenta cónica misil en pie afecta un par de templars segundo misil en pie pero tiene más templars por ahí creo que es de los frutos que maneja tantísimo templar una cosa es moverlos pero otra cosa es utilizarlo para lanzar eso es la tormenta cónica cae el vessel ya cuidado porque la base de la izquierda está en demasiados problemas los ccb que van a escapar de manera automática los templars no detienen nada consigue lanzar la tormenta cónica por la parte superior storm por ahí contra los trabajadores que bonito callejón oscuro que están haciendo 12 ccb del jugador fleta otra tormenta cónica toma para el camino porque si porque no el protos retrocede ahorra población y le está quitando mucha economía fleta gg por parte del terra dios que primera partida así juegan cuando es torneo amigo así juegan cuando es torneo y de hecho creo que tienen para más esta es la primera partida y vaya brutalidad de versus tenemos entonces de esta manera el 1 a 0 para el jugador protostank recuerden que esto es un best of three pero bueno como estamos por aquí grabando video tras video por aquí vamos a dejar solo la primera parte de este enfrentamiento veremos el segunda vamos a ver luego la segunda parte para un estreno de un segundo video mientras tanto por aquí vamos cerrando este primer versus de 25 minutos se han ido ya casi bueno tirando para media hora ya 30 minutos sería una bestialidad que tan tenía para más media hora pero bueno fleta ya no pudo aguantar más y con esto tenemos el primer GG victoria para JUR pero esto es un best of three así que no se pierdan la segunda parte de este enfrentamiento que va a estar muy 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 buena con esto vamos cerrando entonces la transmisión perdón el video agradecer como siempre a los chicos que apoyan bastante el canal con una super membresía de nivel diamante a Contreras de The Dark Evil de Mendoza de Hermetros Johnny C José Bononi Manu José Pupal Los Lores y Néstor que se acaba de sumar haciendo mucho para acá con esta super membresía lo dejo con el último video del canal y un video recomendado que sí que les va a agradar nos vemos para la segunda parte de este genial enfrentamiento de fleta contra attack One Life por Starcraft